Por anomalías en el servicio de salud en Yucatán, trabajadores del sector piden la intervención del Poder Legislativo para atender las demandas que aquejan a los sindicalizados. Las peticiones fueron recibidas por los diputados Felipe Cervera y Enrique Castillo. En el documento se destacan las deficiencias en las instalaciones de las instancias médicas que ponen en riesgo la salud de trabajadores y pacientes. Y eso es un avance porque gran parte de la problemática que ustedes vieron que se publicó de las deficiencias que hay en contra de prestación de servicios, de las deficiencias que hay en los lugares no adecuados para trabajar que ponen en riesgo la salud de los trabajadores y de los pacientes, es parte que corresponde totalmente a la Comisión Mixta de Hielo y Seguridad. El documento dice vigilarlo. En entrevista, el secretario general de los trabajadores de la Secretaría de Salud, Eulogio Piña, dijo que son más de 1.200 trabajadores de confianza y sindicalizados afectados. Pues ya se inició el diálogo, esperemos que esto sea para bien de todos. La única lucha es una lucha sindical por el bien de los trabajadores y sobre todo por la atención al usuario que pueden lucir. Reportó para Eclipse Televisión, Kevin Castillo. Eclipse Televisión Digital